El senador Andrónico Rodríguez de 33 años de edad asumió funciones como presidente del estado en ejercicio debido a que Luis Arce y David Choquehuanca han emprendido viaje fuera del país. Desde la semana pasada Choquehuanca está de viaje en Europa, mientras que Arce fue a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU. De acuerdo con la Constitución, en caso de ausencia del presidente y vicepresidente, asume como primera autoridad del estado el presidente del Senado o, si no está disponible, el presidente de diputados. En un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, Arce entregó el bastón de mando a Andrónico Rodríguez. A nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, ahora presidente en ejercicio de nuestro estado plurinacional de Bolivia. El primer mandatario destacó a Rodríguez como un joven revolucionario con quien sufrió persecución y luchó para lograr lo que denominó como recuperación de la democracia. El cumplimiento de la constitución política del estado, hoy me toca hacer la transferencia de mando constitucional, temporal, mientras dure mi ausencia, como motivo, como decía la presentadora, a la reunión de Naciones Unidas, que cotidianamente, todos los años, se da en estas fechas del año. Yo en esta oportunidad me siento muy contento porque voy a entregar nuestro bastón de mando al hermano Andrónico Rodríguez, joven, revolucionario, con el que hemos estado juntos en la pelea, en la lucha por recuperar la democracia para el pueblo boliviano, con el que hemos estado también perseguidos por el gobierno de facto, no solamente judicialmente, sino hasta políticamente. Por lo tanto, dejar en manos de un joven revolucionario que refleja gran parte de la juventud que luchó en ese momento y que sigue luchando por mejores días, por nuestro proceso de cambio, es para mí, evidentemente, una singular importancia poder transferir y darle el mando de la presidencia constitucionalmente. Nosotros estamos seguros, con el apoyo de nuestros ministros de Estado, que acá están presentes, el mando militar, el mando policial y todos quienes estamos apoyando al gobierno nacional legalmente constituido, va a poder llevar adelante las labores cotidianas que tiene nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Simplemente exhortar, por lo tanto, a todos nuestros ministros, a nuestras organizaciones, al alto mando, a nuestra policía, cooperar, para darle la más alta cooperación a nuestro hermano Andrónico Rodríguez en estas labores tan importantes. Simplemente felicitar al hermano Andrónico, estamos seguros que lo va a hacer bien, conociendo su capacidad, conociendo su actitud revolucionaria. Muchas felicidades y bueno, dejamos, hermano Andrónico, el país en tus manos. Muchas gracias. Arce también exhortó a que ministros de otras autoridades cooperen con Andrónico en este periodo. Cabe recordar que Andrónico Rodríguez es presidente del Senado desde 2020, fue elegido en su curul en representación del MAS por Cochabamba. Antes fue dirigente del Trópico y llegó a ser vicepresidente de la Coordinadora de las seis federaciones. Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, informó que el presidente Luis Arce ya viajó a Estados Unidos para participar de la reunión de la Organización de Naciones Unidas, donde detalló que el mandatario sostendrá reuniones con sus pares. Alcón también dio a conocer que el presidente en ejercicio Andrónico Rodríguez cumplirá una agenda prevista durante su periodo al mando del país. El presidente Luis Arce ya se encuentra en dirección a Nueva York, a Estados Unidos, para participar de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Él va a tener reuniones bilaterales, se está agendando aquello, pero sobre todo también el pronunciamiento es la disertación que va a tener el presidente Luis Arce en la Asamblea. Posterior a ello, es la agenda bilateral que le decía, algunas reuniones, va a tener contacto con los medios de comunicación, tiene una conferencia y ya después está de retorno acá en otro país. En tanto, estamos también con la agenda del vicepresidente fuera del país, con la agenda que tiene y acá como presidente en ejercicio Andrónico Rodríguez, que también está cumpliendo una agenda en este momento en Santa Cruz, en la Justo Cruz. Y bueno, vamos a estar haciéndoles conocer la agenda también que va a cumplir el presidente en ejercicio, hasta la gestión que realice. El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, sugirió al presidente en ejercicio Andrónico Rodríguez enviar como embajador de Venezuela a Evo Morales por ser la piedra en el zapato del gobierno actual, además que debería aprovechar sus 48 horas de mandato para cambiar ministros, entre ellos al titular de gobierno Eduardo del Castillo y al de justicia Iván Lima. La justicia en ningún momento está queriendo impulsar la renovación de la justicia a la justicia imparcial. El ministro de justicia es un obstáculo para tener una justicia imparcial y al mismo tiempo también debería cambiarlo al ministro de gobierno porque el ministro de gobierno no está realizando una lucha frontal contra el narcotráfico. Entonces pienso que tiene tres tareas muy importantes el presidente interino Andrónico Rodríguez. Si no lo hace, sin duda Andrónico Rodríguez va a demostrar que es más de lo mismo. Será joven, un nuevo actor político, pero tiene la misma mentalidad de Evo Morales y de Luis Arce al no generar cambios en el país y al no, en este caso, cambiar a estas personas que están haciendo daño al pueblo boliviano. El senador del MAS, Rubén Gutiérrez, sostiene por su parte que el presidente interino Andrónico Rodríguez puede cambiar ministros, pero no debería hacerlo para no afectar la estructura orgánica del Ejecutivo y que además la última palabra la tiene el presidente Luis Arce para modificar el gabinete. Nuestro presidente tiene un desafío en estas horas, 48 horas, para tal efecto va a tener que priorizar la atención en las diferentes áreas, en el área política, en el área de la conflictividad social, en el área económica. Esta mañana ya estaba con algunas reuniones iniciales con el gabinete del Ejecutivo. Consecuentemente, nosotros consideramos al tratarse de una presidencia de carácter interino, seguramente él va a tomar una decisión conforme corresponde, porque también tenemos que respetar la composición del órgano ejecutivo, cuando en realidad la última palabra lo tiene siempre nuestro presidente Luis Arce Catacora, de poder mantener, ratificar, cambiar, modificar, fortalecer desde luego su gabinete en el Ejecutivo. En ese sentido, nuestro presidente Andrónico lo que va a priorizar son estas actividades, no creo que se dedique a los temas que tienen que ver con el tema orgánico, el cambio de ministros, respetamos, pero es una decisión ahora de nuestro presidente Andrónico quien está asumiendo como interino al mando de la nación. La diputada del MAS por Cochabamba, Olivia Guachaya, destaca que hoy se vive en la historia de Bolivia un periodo donde se tendrá al presidente más joven que llega a ser Andrónico Rodríguez. Estamos contentos como cochabambinos, realmente en el mes de la llasta, en el mes de la juventud, tener el privilegio de contar con un presidente, el más joven de toda Bolivia, 33 años, augurarle muchos éxitos a nuestro hermano Andrónico y aquí estamos, sus autoridades, el pueblo cochabambino, dándole muchas energías para que pueda desempeñar un buen papel y hacer quedar bien a la llasta, bueno, felicitarle nuevamente y augurarle muchos éxitos a nuestro hermano Andrónico Rodríguez. No importa si es una hora, el tema es que ha quedado en la historia y está también nuestro hermano Andrónico dando el ejemplo de que el movimiento al socialismo también tiene gente joven, también tiene gente preparada para asumir estos cargos. Desde la Confederación de Interculturales de Bolivia, a través del segundo secretario David Beizaga, destacan los dos días que estará como presidente interino Andrónico Rodríguez. Hacemos llegar a nuestro presidente en ejercicio, hermano Andrónico Rodríguez, un hermano de lucha, un compañero desde la juventud en la universidad, como dirigencia en el trópico de Cochabamba, ahora como presidente de Senado y hoy día asume presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicitamos desde el más profundo de nuestro pensamiento revolucionario para que desarrolle sus actividades un éxito el día de hoy y también el día de mañana en representación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Para todos los jóvenes es una enorme alegría en este mes de la juventud, en el mes de septiembre, a días del 21 de septiembre, a días del día de la amistad, día del amor, día del médico, día de la primavera, es una alegría enorme.